Quien va por la carretera 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 que lo tengo aquí, Paco Ortiz, esta noche va a ser nuestro pregonero, don José Luis, también le dejaremos que hable unas palabras para que salude al pueblo, y en Villa Felice, el que es el pregonero, al día siguiente recibe en la iglesia el premio Trevillano, que se basa en nuestros antepasados, alfareros, polvoreros y agricultores, esos valores del trabajo, de la ilusión, de la constancia, de la lucha, eso tiene que tener el pregonero y el premio Trevillano, y Paco lo tiene más que de sobras, y don José Luis recibirá el título de hijo adoptivo por esa carrera tan espléndida de 60 años, allá al mando de la Costa del Sol, y además sobre todo como aragonés, porque nos llevan la sangre y de vez en cuando me canta Jotas, por el teléfono me canta Jotas. Un saludo muy especial también a todos los alcaldes, amigos, a todos los amigos de diferentes instituciones, a Manuel, a Alfonso, a Ramón, alcalde. Ya no me enrollo nada más, vamos a cenar, porque luego hay que salir disparados para ir al pregonero, entonces vamos a intentar que aproveche y sed bienvenidos a Vila Felice y Aragón. ¡Vale! ¡Bravo! 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 Y en estas tierras aragonesas, disfrutando de su gastronomía y del buen hacer también de los ciudadanos, una persona fabulosa. Hoy hemos convertido mesa con esta tierra aragonesa, muy de cerca, con Antonio, con Pascual, etcétera, etcétera. Gente fabulosa, que me han contado un montón de cosas y de historia y también hemos hablado de vino. Pero hemos cogido aquí a José Luis Alarcari, aquí atendiendo a todos los invitados que venimos de las tierras de la Costa del Sol, pero que estamos encantados. Muchísimas gracias, señor Alarcari. Buenas noches a Marbella. Aquí estamos en Aragón. Bueno, yo fui hace poquitos días a vuestra tierra y me tratasteis fabulosamente, con lo cual yo voy a intentar que también estéis aquí felizmente y que paséis unos días extraordinarios en Villafeliche, en Calatayud, en Daroca, en definitiva en el Cogollo de Aragón, en este paraje idílico de la Ribera del Giloca. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, a José Luis, también especialmente por convocarnos como medio de comunicación para conocer tu tierra. Hemos pasado por tu pueblo, que es precioso. Tiene una iglesia maravillosa, aunque la hemos visto de pasada. Y todos los espacios, cada rincón, cada espacio es único, auténtico y realmente me han quedado así. Muchas gracias. Te hemos pillado con las frutas en la mano. Sí, porque, oye, hay unas cerezas, hay unos melocotones, hay unas peras, hay algo que... Oye, y la cena. Ese cordero, increíble. El ternasco de Aragón, auténtico. Estas especialidades de los farderes, de la morcilla con piñones, de la longaniza. Hemos disfrutado ese tomate recién cogido de la mata, que estaba bueno. Y el vino, los vinos han sido, primero el de Aniñón, que nos ha traído el alcalde, nos ha traído un vino especial, blanco, frío, exquisito. Y después el Baltasar Gracián, en rosado y en tinto, increíble. Total, que es una zona, mira los árboles que tenemos, mira la vegetación, mira al frente el pueblo iluminado. Bueno, es una cosa para estarse aquí hasta las cuatro de la mañana. Lo que pasa es que tenemos al pregonero que ha venido, que es el jefe de deporte de Aragón, y están hablando de fútbol y de cosas, porque le están preguntando a los alcaldes, porque hay al menos 10 o 12 alcaldes, ¿no? ¿Cuánto habrá? Sí, 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 hay muchos alcaldes. Y bueno, pues que tenemos que terminar para ir al discurso, al pregón. Bueno, yo creo que me empadrona aquí, alcaldes, me vas a empadronar aquí. Para votarlo, para votarlo. Para nosotros sería un honor, faltaría más que una parte de Marbella. Hombre, José Luis, podríamos hacer una cosa. Vamos a solicitar a la alcaldesa de Marbella un hermanamiento con Villa Felice. Perdón, la alcaldesa de Marbella es de un pueblo al lado de Calatayú. Su padre, su abuela, su madre y su abuelo son los Uriol, que son, que yo me acuerdo, si te casas en Envid tendrás una gran fortuna, porque irás por agua al río a caballo en una burra. Y ella es de Envid, de la Ribera. Pero en todo caso, vamos a ver si hablamos con la alcaldesa y hacemos un hermanamiento Villa Felice-Marbella. Bueno, Agustín, señor Alcánez, quiero que también me hable, porque hemos probado algo muy exquisito, que era con piñones, que era, aparte de la morcilla, una cosa sin faldé, que llevaba también piñones, hígado, ¿no? Una cosa deliciosa, muy típica. Sí, el fardel es muy típico de Aragón y más, también muy concretamente de esta zona. El fardel se hace con hígado picado, luego se bate en unos huevos, luego se echa un poquito de anís y se echan las especias que cada maestro tiene, su tableta de echar especias, ¿no? Y luego se bate todo bien, con los piñones, y luego la misma tela del cerdo se emplea para envolver el fardel. Entonces luego se chafa y ya en crudo luego se fríe, o se asa. Creo que en el mesón de Adolores tienen ese plato también, ¿eh? Sí, claro, claro, es un plato típico de Aragón, no sé si de esta zona. Oye, pues muchas gracias por venir, muchas gracias por estar aquí, que a través de M95 y de todos los medios de Marbella, pues que sepan que hay un rincón que merece la pena venir, porque en cuatro horas te encajas aquí, en menos, tres horas cincuenta. Y merece la pena para un fin de semana, para gente que quiera cambiar de aire, ideal. Bueno, lo podéis seguir en las tardes con Elena y todos los aragoneses, porque lo vamos a hablar también en internet. Aragón, muchas gracias, tenemos todavía muchos días por delante, así que vamos a seguir con las entrevistas para conocer un poquito más de esta tierra aragonesa. Así que muchísimas gracias, José Luis, Aragón de Agustín. Y la homenajeada en esta ocasión, José Luis, que he aprendido mucho de ti, además, que lo digo siempre, ¿eh? Bueno, pues aquí, aquí estamos, bueno, lo que nos quede, estamos aquí para seguir trabajando, seguir haciendo periodismo del bueno y, bueno, y engrandeciendo tanto Andalucía, tanto la Costa del Sol, Marbella, el campo de Gibraltar, como también este rincón de Aragón, que es delicioso. Bueno, qué bonito, de verdad, hemos desconectado un poquito del día a día, y estamos aquí en estas tierras que vamos a transmitir todo el reportaje en vivo y en directo prácticamente, porque va a ser grabado y emitido rápidamente. Para que queráis venir aquí, he visto que hay una casa también rural, en esta, ¿hemos visto por el camino un hotel rural? Sí, aquí en Villa Felice tenemos una casa rural y un hotel rural. Baratísimo, además. Sí. Ideal, para disfrutar de este campo y de esta. Si les está gustando todo esto, que sepáis que hay donde alojarse. Muchas gracias, seguimos con este reportaje, todo el evento en sí. Bueno, Clotí Fonseca, además de ser la mujer de José Luis Yahweh, un periodista estupendo, también es familia de escritores, dramaturgos, de personas que han dejado un legado, como su hija, absorbido, todo eso en sus venas, en su sangre, y la verdad es que recita fabulosa. Yo la sigo a través de internet, me gustaría mucho ir a sus posiciones cuando hacen Givertá o en otros lugares, pero bueno, te sigo por internet, que me encanta, Clotí, todo lo que haces. Gracias, gracias, pero bueno, yo... Dichosa la raba. Ahora tienen un festival muy bonito. ¿Cuándo va a ser el próximo festival? El próximo festival va a ser en noviembre, un homenaje a Lorca, porque este es el año, el aniversario de Lorca, y vamos a hacerlo en la Casa de las Letras de la Junta de Andalucía, en Málaga, y va a ser todo dedicado a Federico. O sea, lo vamos a tener muy cerquitos de Marbella para ir todo lo que quiera. Y después, después en febrero, en febrero queremos hacer un homenaje a los 80 años de la muerte de Miguel Hernández. Y ayer estuve precisamente con la Fundación Miguel Hernández, en Orihuela, estuve viendo su casa natal, el colegio de San Ildefonso, donde él estudió, colegio de Dominicos, en Orihuela, un colegio mayor, maravilloso. Sí, sí, Cloti. ¿Realmente representar esa escena, memorizar o interpretar? ¿Qué es lo más complicado cuando estás en el escenario? Bueno, lo más complicado es reconocer y saber que te gusta la poesía, y leer mucho, y tener tiempo para leer. Pero eso se aprende, se estudia, o se vive, o se vive de pequeña, de pequeña. No, te lo llevas en las venas. Pero no es nada complicado, tú puedes memorizar algo que te gusta, porque tú escuchas una canción por la emisora de radio, y en la televisión y todo, la oyes, y la oyes, y la oyes, y la aprendes, ¿no? Pues la poesía es igual. Lo triste es que la poesía no gusta, no recita, la gente ya no recita. Ha quedado nada más que Luis del Olmo, y pocos más, y pocos más. Y los piropos, que ya casi encierran a los hombres que te echen un piropo, no puede ser, no puede ser. También ahora se va a hacer el Ayuntamiento de la Línea, le va a hacer un homenaje a mi padre, y estamos preparando un proyecto también para eso, para hacerlo. ¿Cómo te lleva a la hora para tu tierra? Con el guitarrista Luis Fonseca, que es tu hermano, que va a ser, ese es un genio de la guitarra. Él no lo quiere reconocer, pero lo es. Él y su hijo. Entonces estamos haciendo un gran proyecto. Ya te avisaremos para que lo veas. Hay que hacer una entrevistita, ahí vivo y en directo en la televisión, que nunca he estado, así que te invito a ella. Y luego, pues, yo lo que quiero decir es que estoy encantada de estar aquí, en esta tierra aragonesa, que es una tierra, es la tierra de su familia, de mis hijos. Mis hijos tienen esta sangre de esta tierra roja, tan bonita, rojo y verde, el color de las frutas, las cerezas tan ricas. Y este alcalde maravilloso de Villas Felices, que es un encanto de persona y que ha organizado todo esto. Que llevan meses para que esta noche estemos nosotros aquí disfrutando de este clima tan maravilloso, de este vino, esta fruta, este ternasco, que eso es un pecado, es un pecado. Teníamos el autobús que venía Carlos, vuestro nieto, y me decía que se sentía muy orgulloso de estar en la tierra de su abuelo. ¿Qué te parece, José Luis? Oye, estamos. ¿No se lo ha escuchado? Sí, sí. Muchas gracias por todo. Y gracias a vosotros por venir hasta aquí. Que hay que tener ganas de venir hasta aquí para pasar una noche como esta, pero vale la pena, ¿a que sí? Bueno, yo me apunto cada vez que me invité a ella, así que aquí estaré siempre. Muchas gracias. Venga, encantada. Gracias a ti, guapa. Bueno, estamos con el señor Antonio Nuño, que nos ha estado mucho hablando de la tierra de Aragón, de la historia, que a mí tanto me apasiona, que voy a decir mucho de letra. Y también hemos compartido la gastronomía, estos vinos deliciosos. Su familia también fue premiada, que lo podéis mirar por internet, así, no miento, exactamente. Sí, en la exposición hispano-francesa de 1908, en conmemoración de los sitios de Zaragoza. Igual que este, hace poco, en el 2008 fue la del agua, en aquel momento hubo una hispano-francesa. Y mi abuelo se ganó la medalla de oro por los vinos que llevó a esa exposición, que eran los vinos de Aniñón. Bueno, ya te conoces a todo de la mesa, porque nos dices quién forma parte de la mesa, porque hay alcaldes también en esta mesa. ¿Cómo, perdona? Hay algunos alcaldes aquí. Sí, 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 hay alcaldes, exalcaldes, concejales. Aquí estamos, digamos, un grupo de los políticos de la provincia de Zaragoza, que defendemos, sobre todo, y expolíticos que defendemos nuestra comunidad autónoma, en la que tenemos de todo, ¿no? Lo único que nos falla es la playa, es lo que no tenemos playa. Tenemos el mar de Aragón, que tiene un río precioso, el Ebro, con unos grandes pantanos, como el de Caspe, en el cual se puede hacer todo tipo de deporte, desde esquí acuático hasta vela o cualquier otro deporte que se pueda hacer en la playa. Tenemos las montañas del Pirineo y de la Sistema Ibérico con sus nieves. Tenemos el Ternasco, tenemos las frutas, las frutas de Aragón son, yo creo, conocidas internacionalmente, la cereza, el melocotón, la pavía, la pera, la manzana, cualquier fruta, y una historia y un arte, el mudéjar aragonés, que es patrimonio de la humanidad, más de 100 iglesias de la región aragonesa son patrimonio de la humanidad con el arte mudéjar, románico en el Pirineo, barroco, gótico, o sea, tenemos mucho arte, Goya y distintos artistas, y bueno, creo que está un auge también un poco el turismo cultural, el turismo de interior, el turismo rural, las casas rurales que hay en esta comarca, por ejemplo, de Calatayú, yo creo que hay muy pocos pueblos que no tengan una casa rural donde poder, digamos, vivir esa naturaleza que no vivimos en las ciudades, las grandes ciudades han perdido ese contacto con la naturaleza, con las plantas, con los animales, y en el medio rural que tenemos en Aragón, en la que tenemos una zona muy despoblada, el sistema ibérico es, junto con la Aponia, la zona más despoblada de Europa, la Aponia y el sistema ibérico es la zona más despoblada de Europa, y esos pueblos pequeñitos, pues es donde se puede disfrutar de la naturaleza sobre todo, ¿no? Muchísimas gracias por atendernos, y recordar que estamos a tres horas más o menos de Málaga, con lo cual esperamos tu visita por ahí. En Calatayú hay una parada de ave, o sea, que se puede llegar fácilmente a toda esta comarca. Esperamos en Marbella, Antonio. Nos veremos por allí. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Bueno, hablamos con el señor José Manuel, que además se le ha dado la gracia, el alcalde, la ha mencionado también en esta cena de, diríamos, de recibimiento a estas personas que han venido de Marbella, incluida yo como prensa, pero han venido a otros muchos amigos de José Luis, también del sector de gastronomía, y que, bueno, somos también entendidos en vinos, y a mí me ha encantado. Ese vino blanco que tú elaboras, que quiero que me hables de él, porque también eres alcalde de... Sí, yo soy alcalde de un pequeño municipio de la comarca de Calatayú, que se llama Niñón. Bueno, llevo ya, cuando finalice, esta es la séptima legislatura que llevo de alcalde, y soy muy, muy amigo de Agustín, desde hace muchísimos años, bueno, igual de Agustín, que de María Ángel es su esposa, y pues normalmente vengo en el día de hoy del inicio de fiesta de Villa Feliche, y tenemos la cena esta, y acompañamos en el pregón, y me gusta, no este año solamente, sino que llevamos ya muchos años que aporto el vino, un vino blanco fresquito, que elaboramos allí en una bodega cooperativa que tenemos en Niñón, de la cual yo soy socio, junto con casi, bueno, casi la totalidad de los agricultores del municipio, y bueno, que es una cooperativa que también, que aparte de vino, pues producimos cereza, producimos melocotón, tenemos almendra y tenemos aceite. Me ha encantado precisamente por eso, porque es como muy afrutado, ¿no?, este vino, ¿no?, y lo exportáis o solamente se queda aquí en esta tierra de Agustín? No, a ver, nuestras producciones son pequeñas, bueno, pues dentro de un municipio, y tenemos cinco cultivos, pues no podemos ser muy extensos en todo, nuestra mayor producción, por ejemplo, es la de la cereza, que la estamos ahora terminando de recoger, y el cultivo del viñedo sí que históricamente, pues a lo mejor en Niñón producíamos algo más de 3 millones de kilos de uva, pero a lo mejor en estos momentos igual estamos que ni siquiera llegamos al millón de kilos, pero lo que se hace, se hace con mucho mimo, y dentro del vino que producimos, que una buena parte es garnacha, garnacha de la zona comarca de Calatay, pero también todavía nos quedan algunos viñedos de blanco, que es el vino que hemos traído esta noche a esta cena, y que nuestro enólogo, Manuel, es un mozo que tenemos, aunque es una bodega pequeña, pero tenemos un enólogo propio nuestro, en exclusiva para nuestra bodega, y elaboró unos vinos muy buenos, de hecho también hemos traído un vino, un rosado, que llevábamos ya 4 o 5 campañas sin producir rosado, y también dijo, oye, voy a elaborar un rosado que también está muy bueno, pero bueno, si nos centramos en el blanco, en vinos blancos ya llevamos varias campañas, pues ganando algún Bacus, que son unas medallas que se dan a los vinos, y precisamente este vino que hemos traído hoy, recientemente ha ganado un Bacus de oro. Pues enhorabuena, nos ha encantado, sobre todo el blanco, que es una maravilla, y bueno, estamos en fiestas, en la feria de Villa Felice, y vamos a disfrutar todos juntos, muchísimas gracias. Eso es, muchísimas gracias a vosotros, bueno, y a toda la gente que nos vea y nos escuche, pues les invitaría a pasar unos días en la comarca de Calatario a probar nuestros vinos y nuestras frutas.